¿Qué quiere aquí? Tú habla conmigo Sí Yo sé que tú habla conmigo Sí Yo sé que eso es lo niño más bello de mamá Tú habla conmigo Sí Él habla conmigo Tú habla Ay, sí, es el chiquito de mamá Lindo Él habla conmigo ¿Qué quiere aquí? ¿Cómo es que tú hablas con mamá? ¿Cómo es que tú hablas con mamá? ¿Eh? ¿Qué quiere aquí? Vamos a ver qué quiere aquí Vamos a ver qué quiere aquí Sí Ay, no Yo sé Que habla con mamá ¿Sí? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? Habla con mamá ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? verte que me voy a beber el cafecito si si vamos a ver canta un chin conmigo que yo me voy a beber cafecito yo